Músculos, yo-yo referencias, hombres mamados, yo-yo referencias, testosterona, yo-yo referencias, criaturas fantasmales y muchas yo-yo referencias, bueno en realidad todo el mundo es una yo-yo referencia. Así es banda, hoy les traigo las 5 primeras partes de Yo-Yo's Bizarre Adventure, cuyos personajes empezaron así Y hoy en día están así Antes de comenzar debo decir que no resumo la parte 6 de Stone Ocean, porque todavía no la animan completa, cuando salga la parte 2 puede que la traiga, ahora si empecemos Toda la historia de los hombres mamadísimos comienza en 1880 en Liverpool, Inglaterra Por el barrio Pituco vivía un jovencito llamado Jonathan Jaster, o también conocido como Yo-Yo, quienes todo lo ven como el típico niño de papi que solo hace travesuras Aunque este niño no hace la gran cosa, y se la pasa jugando con su perrito o salvando a cualquier mujercita Sin embargo lo que este niño no esperaba era que su padre adoptaría a un chico rubio de los barrios bajos, llamado Dio Brando Resulta que hace unos años el papá de Jonathan tuvo un accidente, en eso el padre ladrón de Dio quiso asaltarlo Pero él se confundió y pensó que lo estaba rescatando, entonces como agradecimiento le prometió que cuando muera cuidará de su hijo Dio Jonathan al inicio trató de llevarse bien con él, pero este rubio, aparte de ser rubio, es bien malote Y desde el primer día que lo conoció le hace la vida imposible, como amenazarlo, humillarlo enfrente de su padre y amigos y matarle a su perro ¡No! ¡Ferulais! ¡No! Todas estas cosas solo lastiman al Jojo, hasta que un día conocemos a Irina Una jovencita que está enamorada de nuestro héroe por defenderla de unos malandros Todo esto lo sabe Dio, y el muy desgraciado le plató un besote, para decir que él fue su primer beso ¡Cono Dio da! Aunque ella lo humilla limpiándose la boca ¡Ja ja ja! ¡Toma la puto! Jonathan al enterarse de eso se encabrona, y busca a Dio para darle en su madre Al final los niños son interrumpidos por el padre, el cual los amenaza con dejarlos sin herencia si no empiezan a llevarse bien Ya que ese es el objetivo de Dio, quiere el dinero y el poder de los Joestar, y su única competencia es Jojo Sin embargo tiene que llevarse bien con él para que no le quiten lo que desea En eso pasaron 7 años, y ambos jóvenes se volvieron mamadísimos y parecía que Dio finalmente se hizo bueno Pero no, este rubio siempre fue malo, y aún tiene ganas de deshacerse de Jonathan Por otra parte, el primer Jojo se volvió un arqueólogo y está investigando sobre una misteriosa máscara de piedra Que al recibir sangre, libera unas espinas que atrapan la cara de sus usuarios Esta máscara es importante manos, así que no te olvides de ella, ¿está claro? Perfectamente claro y entendido También vemos que el padre de Jonathan cayó enfermo, el encargado de darle las medicinas es el rubio Quien misteriosamente siempre las cambia Jojo 1 se da cuenta de esto, y confronta al rubio Incluso descubre que los síntomas de su padre coinciden con el viejo de Dio Concluyendo que este hombre quiere matar al patriarca de la familia Con el objetivo de inculpar a Dio, Jonathan viaja a Londres para buscar al supuesto vendedor de las medicinas En el camino conocemos al personaje más clave de toda la saga de Jojos, Speedwagon Quien por ahora es el líder pandillero que ayuda a Jonathan en su búsqueda Gracias al apoyo de Speedwaifu, Jonathan encuentra evidencia para inculpar a Dio Por el lado del rubio, este chico sabiendo que Jojo lo quiere inculpar Decide hacer experimentos con esa máscara de piedra Se la pone a un hombre de la calle Al parecer solo lo mata, pero lo que en realidad pasó es que esta máscara de piedra convierta a cualquiera que la use en vampiro Y como típico monstruo de sangre, su debilidad es el sol Una noche Dio es sorprendido por Jonathan, Speedwagon, el padre y varios policías para inculparlo por intento de asesinato Sin más opción, Dio se pone la máscara y trata de usar la sangre de Jonathan para activarla Sin embargo su padrecito se sacrifica, convirtiendo al joven en el villano más icónico de toda la saga de Jojos Las balas no podían con Dio vampiro, así que Jojo aprovechando su debilidad Incendió toda su mansión para acabar de una vez con el rubio Obviamente que después del tremendo caos, Jonathan termina muy malherido Y es recibido por Erina, quien después de muchos años aún sigue enamorada de él Después de recuperarse, nuestro protagonista recibe la visita de un señor llamado William Zeppeli Quien escuchó noticias acerca del levantamiento de un vampiro El señor demuestra ser un experto en la máscara de piedra La cual es un artefacto que utilizaban en el pasado para alcanzar un estado inhumano Es decir, que se vuelve un personaje super roto Pero como su debilidad es el sol, solo pelean de noche Al ver esto, Zeppeli le enseña a Jonathan un arte marcial milenario Que a través de la respiración crean una energía similar al del sol Llamada Hamon Continuando, Jonathan aprende la habilidad del Hamon Y con ayuda de Zeppeli descubre que Dio seguía vivo No solo eso, sino que también aprendió a usar sus habilidades como convertir a la gente en un zombie leal Sin perder el tiempo, el grupo se dirige al pueblo más cercano donde Dio fue visto por última vez En el camino se topan con un zombie Cuyo cuerpo le pertenecía al mítico asesino Jack el Destripador Aunque nuestro prota usa el Hamon para derrotarlo Sin embargo, la verdadera prueba comienza cuando el grupo se cruza con un par de guerreros zombies muy poderosos Llamados Brufor y Tarkus Los dos usuarios del Hamon pelean con estos monstruos Brufor es derrotado por Jojo Hasta que por poco el otro le da por detrás Así que Zeppeli se sacrifica Con sus pocas fuerzas le da toda su energía del Hamon a Jojo Y con ello derrota a Tarkus Dejen una F por Zeppeli, manos dejen su F Al momento de salir, Speedwagon se cruza con un grupo de usuarios del Hamon Quienes recibieron una carta de ayuda de Zeppeli El maestro de ellos sabe como detectar el poder de los individuos Como si se tratara del ki de Dragon Ball Con ello descubre la ubicación de Dio en un castillo abandonado El Phantom Blood Team sin pensarlo dos veces va por Dio Se chingan a varios zombies hasta que por un segundo uno de ellos trata de usar el Hamon Pero el vampiro usa una habilidad de congelación y se lo quilea Nadie puede acercarse Sin embargo Jonathan usa su mente Y combina el Hamon con la segunda debilidad de Dio El fuego Gracias a ello esquiva los ataques de Dio Y logra darle con el Hamon El cuerpo del vampiro se desvanece Y todos pensaban que la era del vampiro había terminado Luego de todo ese desmadre Jonathan decide rehacer su vida en América Así que se casa con Erina Se despide de su amigo Speedwagon Y en un barco se van a la tierra de las oportunidades Ah pero al inicio del video dije que Dio era el villano más icónico de los animes ¿En serio piensas que derrotarán a Dio con fuego y un rayito? Así es amigos Dio sigue con vida Pero solo su cabecita El barco se llena de zombies Y se comen a todos los pasajeros Nuestro protagonista no podía hacer nada debido a que Dio le cortó la garganta Herramienta esencial para usar el Hamon El plan de Dio es tomar el cuerpo de Jonathan como nuevo recipiente de poder Sin embargo lo que no esperaba era que el joven usaría sus últimas fuerzas del Hamon Para tomar el control de un zombie vampiro Y hacer explotar el barco por completo Casi al borde de la muerte Jonathan le pide a su amada que agarre al único bebé vivo del barco Y escape antes de que explote Ella lo obedece y escapa con el bebé Mientras que Jonathan abraza la cabeza de Dio Para que ambos reciban la muerte con honor Y aquí muere el primer Jojo Horas más tarde vemos a Irina con la bebé que rescató Aparte nos enteramos que está embarazada del hijo de Jonathan Y con el último deseo de su amado Promete mantener vivo el linaje de los Joestar Y fin de la primera parte de Jojos Toda la historia continúa 49 años después Y esta vez ocurre en Norteamérica y Latinoamérica Previamente en Jojos Irina actualmente reside en Gringolandia con su nieto y nuevo Jojo Joseph Joestar Mi Jojo favorito porque tiene la voz de Hintoki Este jovencito fue criado principalmente por Speedwagon Quien pasó de ser un pandillero a un empresario petrolero Un día por el Amazonas el avión de Speedwifu fue tomado por miembros del Chapo Aunque Joseph demuestra tener un talento con el jamón y salva a su abuelo A partir de eso el pequeño creció como un usuario experto del jamón sin haber recibido entrenamiento Y defensor de minorías Así es amigos este nuevo Jojo es tan progresista a la antigua Que defiende a los rasgos británicos de su familia y a un chico que le hacen bullying por su color de piel Así es banda los afroamericanos siempre fueron odiados por los pinches gringos que se creen superiores Por pura mala suerte no contamos con un Joseph Joestar quien con una coca podría defendernos Jaja la coca cola es una Jojo reference Aunque no todo es felicidad para nuestro nuevo protagonista Ya que al otro lado de Latinoamérica específicamente en México Uno de los usuarios del jamón del Phantom Blood encontró un pilar que cubre a un hombre mamadísimo Cuyos poderes podrían estar relacionados con la máscara de piedra del arco anterior Speedwifu se va a investigar Pero justo es traicionado por el usuario del jamón de nombre Stryzo Quien por el hambre de poder sacrifica a varios hombres para tener el poder de la máscara Y se vuelve un vampiro Ya convertido en un monstruo Stryce va por Joseph Joestar Por ser uno de los usuarios del jamón que podría aniquilarlo Joseph trata de matarlo con un arma y unas cuantas granadas Pero al ver que es resistente a ello Tanto él como Smokey usan la técnica secreta de los Joestar Por un segundo el vampiro hace su ataque Pero Joseph lo contrarresta con una tapa de vidrio y un golpe del jamón Stryzo iba a caer pero Jojo lo intenta salvar Cosa que calma el corazón del vampiro Quien le advierte que el hombre mamadísimo que estaba en la cueva Está a punto de despertar y que debe hacer todo lo posible para detenerlo Y con unas palabras de aliento al estilo del difunto Jonathan Joestar Stryzo usa el poco jamón que tenía para desintegrarse F por Stryzo manos, F por Stryzo Con esa información Joseph se dirige a México para ver más a fondo sobre los pilares Y este hombre mamadísimo En el mismo lugar se encontraba un campo militar nazi El cual rescató a Speed Waifu de la cueva Y tratan de sacar la información Sin embargo estos nazis tontos también sacaron al hombre pilar de la cueva Y tratan de hacerle estudios Vaya, vaya alemanes tremendos Imbéciles Como era de esperarse El mamadísimo sale de la piedra Es un ser tan poderoso llamado Santana Quien se enchinga a todos los presentes Por el lado de Joseph se topa con un nazi y lo interroga Descubre que su abuelo sigue vivo Y el hombre pilar estaba en manos de los alemanes Así que con un par de estrategias épicas Jojo se infiltra en la base nazi Ahí conocemos al coronel Stryhelm Quien junto a Joseph pelean contra el pilar El cual es invencible Pero no ante la luz del sol Santana trata de cubrirse con el cuerpo del nazi Sin embargo el soldado se sacrifica por el equipo F por el nazi manos F por el nazi Aún así el cartel de Santa seguía con vida Y planeaba matar a Joseph por el pozo Aunque todo eso era un plan del mamado Ya que iba a reflejar la luz del sol con el agua Y así derrotarlo En sus últimos segundos de vida El pilar le advierte que en Roma existen otros pilares Que están a punto de despertar Y estos son más mamadísimos y poderosos Con toda la información que tenían Tanto Speed Waifu como Jojo Se dirigen a la tierra de Ezio Auditore Para conocer a César Zeppeli El nieto del difunto William Zeppeli Y también es usuario del jamón El rubiecito lleva al grupo a la supuesta cueva Donde se encontraban los pilares Pero llegaron demasiado tarde Ya que todos los hombres estaban moridos Y sin sangre Eso era una señal de que los pilares mamadísimos Habían despertado Cada mamado tiene su nombre Guams El ACDC Y el Cars Pero aquí lo llamaremos El carro Jeje El carro Estos tres rockeros Quieren tanto la máscara de piedra Como la joya roja Que al combinarla Hará que estos hombres Puedan resistir la luz del sol Nuestro protagonista Obviamente que no está preparado Para enfrentar a estos mamados Así que les pide Un mes de entrenamiento Para que se haga más fuerte Como estos tipos No quieren verse como cobardes Aceptan su trato Y para que no escape Colocan dos anillos Adentro de su cuerpo Que liberarán un veneno En 33 días La única forma Para deshacerse de ellos Es derrotando al Pilar One Y al ACDC Sin perder el tiempo El César lleva a Jojo Con su maestra Quien es un experto del jamón Esta vieja sabrosa Llamada Lisa Lisa Quien aparte de ser Una maestra del jamón Es la actual portadora De la piedra roja Que buscan los pilares Ambos jóvenes Son sometidos A un entrenamiento intensivo Para mejorar su control En el jamón En el transcurso Vemos que el César Está enamorado De su maestra No lo niego banda La tipa está muy buena Y cabe resaltar Que esta tiene 50 años Ah pero nuestro Jojo Tampoco se queda atrás Y conoce a una jovencita Ayudante de Lisa Llamada Susie Que sería como una herina Pero más fiestera Para culminar el entrenamiento Nuestros héroes Tendrán un combate Con dos usuarios del jamón En una isla ajena Sin embargo Lo que no esperaban Era que los pilares Descubrieron que Lisa Tenía la piedra roja Que necesitan César se reúne Con su entrenador Aunque Jojo Encuentra al suyo muerto Debido a que ACDC lo mató El Baking Black Fue a la isla Para obtener la piedra roja No en mi guardia Hijo de perra Dice nuestro prota Quien con sus nuevas habilidades Del jamón Logra usar un hilo de energía Para amarrar al ACDC El pilar obviamente Que no resiste El poder solar Y muere Logrando que Jojo Se libere de un anillo Aunque días más tarde Descubrimos que el ACDC No murió Y un fragmento De su cuerpo deforme Tomó el control De la joven Susie Quien a escondidas Se roba la piedra Y la manda por correo En eso intenta asesinar al grupo César la saca con su jamón Y finalmente muere Con la luz del sol Con ayuda del jamón Lisa Lisa descubre Que los pilares Se encuentran en Suiza Y rápidamente van para allá En el camino Se reencuentran con los nazis El soldado alemán Que se volvió cyborg Recuperan la piedra Cars intenta robársela De nuevo pero pierde Hasta que por fin Encuentran la guarida De los pilares Por desgracias sociales El grupo se separa Y César es el primero En llegar a la guarida En el lugar Se encontraba a Wam Quien con ventaja Logra contrarrestar Los ataques de César El joven Sabiendo que moriría Hace un último esfuerzo Para que mínimo Obtenga el anillo Del pilar Ahí vemos que desde pequeño César estaba destinado A pelear con estos tipos Sin embargo Por su fuerza No será capaz De derrotarlos Aparte En su pasado Fue abandonado Por su padre Quien solo lo hizo Para protegerlo Pero por suerte Conoció a Lisa Lisa Y a varios guerreros Del jamón Los cuales lo llevaron Por el camino Del guerrero Con el anillo En sus manos César lo coloca En un lugar seguro Ya que todo el lugar Se estaba derrumbando Y una gran piedra Lo aplasta Wam aprovecha Esa distracción Para escapar Y justo llegan Lisa Lisa Y Joseph Para presenciar Uno de los momentos Más tristes En la historia del anime El Joseph Se reencontra En perras Por la muerte De su amigo Así que junto a Lisa Hacen un trato Con los pilares Ambos se enfrentarán A muerte Joseph contra Wam Y Lisa contra Kars El primer enfrentamiento Es una carrera de caballos Que para no hacerlo Tan largo Joseph logra Engañar a Wam Dañando su corazón Con una bola del jamón Y una cortada de cabeza Wam acepta su derrota Y proclama a Joseph ganador Como recompensa Se libera del segundo anillo Y se gana El respeto Del pilar Wam Llegamos a la batalla final Banda Lisa Lisa Se veía confiada Sin embargo Aún así Es derribada Y le roban la piedra Jojo trata de salvarla Pero el pilar Le tiende una trampa Seguidamente llega Speedwaifu Smokey Y los alemanes Para hacernos La revelación Más reveladora De todas las revelaciones ¿Recuerdan a la niña Que salvó a Irina En el barco? Pues esa misma Es Lisa Lisa La cual se volvería La futura esposa Del hijo de Jonathan George II Con el cual Tendría un hijo Que lo llamarían Joseph Jostar La chica A diferencia De su marido Fue entrenada Por Straiso Es por eso Que sabe usar Muy bien El jamón Por desgracias De la vida Uno de los zombies De Dio Asesinó Al hijo De Jonathan Y Lisa Lisa Por venganza Lo tuvo que matar Sabiendo de todos Los peligros Que pueda haber Lisa Lisa Se tuvo que separar De Joseph Para que Él mismo Emprenda su camino En pocas palabras Lisa Es la madre De Joseph La niña Que salvaron Y es la mejor Esposa del mundo Con la piedra Y la máscara Kars se vuelve El ser definitivo Así que Joseph Trató de usar Su técnica secreta Sin ninguna planeación Tanto Joseph Como el cyborg alemán Hacen todo lo posible Para llevar al pilar A un volcán dormido Para hacerlo explotar Con el poder del guión Kars cae en la trampa Y el volcán explota Aunque el plan No era quemarlo Sino congelarlo El pilar Es llevado al espacio Por la fuerza De la explosión Por los bajos niveles De temperatura El cuerpo de Kars Se congela Y es condenado A vagar por el espacio Por la eternidad Mientras tanto Nuestro prota cae Al otro lado del mundo Y todos sus seres queridos Lo tomaron por muerto Aunque justo en su funeral Reaparece Dice que perdió un brazo Que lo reemplazó Por una mano de metal Y se casó con Susie Y ya para terminar Con este arco Nos hacen un elipsis De 40 años La abuela Irina Fallece Lisa le dice a Joseph Que es su madre Speedwagon también fallece Y deja su empresa A manos de los bienes Raíces de Joseph Smokey lucha Contra la discriminación En los Estados Unidos Y Joseph tiene una hija La cual se muda a Japón Y después de 40 años Le pide ayuda Ya que su nieto Tiene unos ligeros problemas Que veremos En el siguiente arco Y fin de Battle Tendency La historia continúa Con el arco De los Stardust Crusaders Donde regresa El villano mítico De la saga A partir de aquí El sistema de batallas Cambia Es decir Que no vuelven a usar El arte del jamón Debido a que ahora No lucharán con vampiros Sino con espíritus 40 años han pasado Nuestro Jojo Joseph Ya está todo viejito Le gusta decir Oh my god Y viajó a Japón Para ver un tema legal Con su nieto Y nuevo Jojo Yotaro Kuyo Un chico de 17 años Que ni cuerpo de 17 tiene Por estar muy mamadísimo El joven Como todo un rebelde Se encerró en la prisión Ya que dice Tener un espíritu Que lo protege En eso Joseph explica Que esos espíritus Se llaman Stans Y solo los usuarios De ellos Pueden verlos Para demostrarlo Entra en escena Otro usuario de Stans Abdul Quien cuenta Con un espíritu de fuego Ahí nuestro nuevo Jojo Comprende que su problema No es tan malo Y con un par de engañadas Logran que salga de prisión Ya más tranquilos Joseph nos cuenta Que un viejo enemigo Ha regresado de la muerte ¿Recuerdan el final De Phantom Blood? Nosotros vimos Que Jonathan y Dio Murieron en el barco Cremados Sin embargo Lo que no esperaban Era que Dio Logró cortarle la cabeza A Jonathan Para robarle su cuerpo Pero lo más impactante Es que al momento De poseerlos Fue atravesado Con una flecha Conocida como Requiem La cual ayuda A los seres humanos A despertar sus Stans Ahora Dio Posee un Stand Poderoso Y los descendientes De Jonathan Como Joseph Holly Y Jotaro También cuentan con uno En el caso de Joseph Su Stand Son raíces violetas Que pueden alterar Los artefactos Tecnológicos Y puede saber Lo que pasa Con cualquier miembro De su familia Jotaro Al escuchar el caso De Dio Decide no involucrarse Y seguir con su vida De estudiante Sin embargo Un día tranquilo Recibe un ataque De otro usuario De Stand Más tarde Descubre Que ese usuario Era un sirviente De Dio Llamado Kakyojin El cual fue enviado Para matar a Jotaro El Stand De este joven Se basa En extender Sus extremidades Y lanzar diamantes Aunque nuestro Yo-Yo logra idear Una estrategia Para madriárselo Con su Star Platinum Rápidamente Lleva al joven Con los viejos Los cuales averiguan Que está siendo Controlado por Dio Por una verruga En forma de tentáculo Con el uso Del Star Platinum Logran destruirla Y salvar a Kakyojin Cuando todo parecía Normal Un día más tarde Ocurre algo trágico La madre De nuestro Yo-Yo actual Contrae una enfermedad Debido a que su Stand Se está apoderando De su cuerpo Pero al tener Un recipiente frágil Y nada de experiencia Con los espíritus Cae enferma Con unos 50 días De vida Debido a la situación Joseph descubre Que todo esto Es obra de Dio Y deben destruir Su nuevo cuerpo Con su Stand Descubre que el Rubio Se encuentra en Egipto Y con su nuevo grupo A quien llamaremos Los Starlus Crusaders Conformado por Joseph Abdul Kakyojin Y Yotaro Yotaro Se dirigen a Egipto Sin saber que en el camino Se toparán con problemas Debido a que Dio Ganó mucha influencia Y varios usuarios De Stand Empezaron a trabajar Para él Ah si No es tan importante Pero el Kakyojin Quiso ayudar Porque se enamoró De la madre de Yotaro Vaya Primero Cesar Que se enamoró De la mamá de Joseph Y ahora Kakyojin Quien seguirá Me pregunto Toda la misión Inicia en un vuelo Directo a Egipto Aunque justo en el avión Se encontraba Un usuario de Stand Quien trata de estrellarlo Matando a los pilotos Y averiando el avión Por suerte Kakyojin logra Cortarle la lengua Y Joseph Con su experiencia En aviones Logra aterrizar el avión Seguidamente Se van a un restaurante Donde nos introducen A un nuevo miembro De los Stardust Crusaders Polnareff Un usuario de Stand Que al inicio Estaba siendo controlado Por Dio Pero Abdul Lo salva Aparte Resulta que este hombre Está buscando A un usuario Que asesinó A su hermana menor Y la única pista Que tiene Es que sus dos manos Son derechas Y por ello No se detendrá Hasta acabarlo El grupo decide Continuar su camino En un barco Por la corporación De Speedwagon En el transcurso Se topan con una niña Cuya participación No es tan importante Ya que no vuelve a aparecer Como era de esperarse En el barco Se encontraba Un usuario de Stand Enviado por Dio Y era el mismo capitán Quien reda a Jojo A una batalla en el agua Nuestro prota finge Estar débil Para que su oponente Lo ataque Y al momento preciso Atravesarle el cráneo Cuando todo parecía tranquilo El barco explota Y el grupo Se queda varado En el océano Por suerte En medio de una neblina Un barco grande Los rescata Ellos sin preguntarse Por qué un barco así Se encontraba En medio de la neblina Se suben Solo para al final Toparse con otro usuario De Stand Pero esta vez Es un simio El cual trata de jugar Con nuestros héroes Pero Jotaro Tiene su Star Platinum Bien mamadísimo Y le aplica El hora 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 Al final resulta Que todo el barco Era un Stand Y el grupo Por segunda vez Escapa Pero esta vez Más cerca de su destino Los Stardust Crusaders Se detiene En un puerto Bien caluroso De Singapur Y cada día Están más cerca De Egipto Aunque como era De esperarse En el camino Se encontrarían Con dos usuarios De Stand El primero Es quiliado Por Polnareff De una forma cruel Mientras que el otro Se disfraza De Kakyojin Para matar a Jotaro Aunque justo El tipo Empieza a hacer Una cosa rara Como comer una mora Con la lengua Y cambiar de apariencia Con formas raras Todo eso Le parece raro A Jotaro Quien de manera Desprevenida Es acorralado En un vagón El tipo Tenía atrapado Al Jojo Pero él Aplica la técnica De los Jostras Para escapar Ambos seres Terminan En el mar Y sin más Escapatoria El villano Termina madreado Por los horas Del Star Platinum Horas más tarde El grupo Viaja de Singapur A la India Donde se encontraban Dos usuarios Importantes Para el desarrollo De la trama El primero Es Hol Horse Con su stand De pistola Y el otro Es el asesino De la hermana De Polnareff Cuyo stand Se esconde En los reflejos De las personas Y en los espejos El grupo Al llegar a la India Tiene una discusión Especialmente Polnareff Y Abdul Quienes discuten Sus comportamientos Polnareff Está cegado Por la venganza Mientras que los otros Solo quieren seguir Su camino Sin causar problemas A la mañana siguiente Polnareff Se encuentra Con Hol Horse Quien trata De matarlo Con su pistola Pero es salvado Por Abdul El indio Trata de hacerle frente A Hol Horse Pero el stand De su bala Y el stand De las manos derechas Le hacen ataques críticos Y nos hacen creer Que Abdul muere Aunque no se preocupen Amigos El moreno Sigue con vida Y regresará En unos cuantos capítulos Polnare es cabreado Por lo que le hicieron A su amigo Le hace frente A manos derechas Aunque ningún ataque Lo daña Kakyoyin trata De sacar a su compañero Del lugar Sin embargo El enemigo Se esconde En los espejos Del auto Ocasionando Un accidente Ambos mamados Descubren El momento preciso Que el enemigo Cambia de reflejo Y logran darle Un golpe mortal Para que al final Polnare le dé El golpe de gracia Vengando A su amigo Abdul Y a su difunta Hermana Y ya para terminar Con la india El grupo descubre A un tercer usuario De stand Que sería Una mujer bonita Que estaba conqueteando Con Polnare Ah Si se preguntan Donde está el pistolero Pues el tipo Se fue corriendo Como a todo un cobarde El stand De esta chica Era una verruga asquerosa Que se plantó En el brazo De Joseph La cual era indestructible A los ataques Sin embargo Lo que no sabía Este tipo Era que se estaba Enfrentando Al hombre Que venció Los pilares Con sus estrategias Con ayuda De su stand Logra ubicar Un barril De Aquitran Provocando Que el stand Se quede inmovilizado Y se destroce Al mínimo contacto Gracias a ello Mueren tanto el stand Como el usuario Y de seguro Muchos se están preguntando Aarón ¿Cómo sabe Dio Que los Stardust Crusaders Se están acercando A su escondite? Resulta que tiene Un ayudante Que es la madre Del tipo De las manos derechas La cual también Cuenta con dos manos derechas Los crusaders Continúan su camino Por carretera Y se toman Con un usuario De stand Cuyo espíritu Proviene de su auto Monstruoso Este reto Es nuevo para Jotaro Porque es la primera vez Que lucha contra un auto Por un segundo El auto Le rocía gasolina A Jotaro Para incendiarlos Sin embargo El yo-yo es más listo Caba un túnel Deja que su chaqueta Se queme Y le da en su madre Al conductor Con todas las derrotas La mano derecha De Dio Trata de encargarse De los crusaders Para ello Los atrae A un pueblo Lleno de neblina Y gente extraña Cuyas caras Estaban podridas En el lugar Se encontraba El cobarde de Horse Quien es torturado Por la abuelita Por dejar solo A su hijo En la India La viejita Se hace pasar Como una dueña De hotel Y atrae a los crusaders A una trampa Al primero Que trata de matar Es a Polnareff Pero aun con la ayuda Del lastimado Horse No se salva Del stand de la abuela El cual es una niebla Que controla El interior De cualquier objeto Que tenga agujeros Y descubrimos Que los ciudadanos En realidad Son cadáveres La próxima víctima Es Jotaro Quien a pesar De dar todos Los horas posibles No puede con la vieja Hasta que empieza A quedarse sin aire Porque el star platinum Empezó a absorber El oxígeno del cuarto Y la viejita Se desmaya Al final descubren Que el lugar Era un cementerio Y el horse Escapa por segunda vez Con la viejita En sus manos Los crusaders Aprovechan para Preguntarle Sobre el stand De Dio Aunque es Interrumpida Por un vendedor De tacos Quien revela Ser otro ayudante De Dio Es más Él era el encargado De crear Las verrugas Controladoras De mentes El secuaz Sin piedad Mata a la viejita Y toma como rehen A Joseph Ya que su stand También puede conectarse Al sistema nervioso De su oponente Y por cada daño Que le hagan También lo recibirá Su rival Jotaro Para salvar A su abuelo Toma su lugar Y deja que los crusaders Encuentren la forma De eliminar el stand Sin dañar Al viejo Obviamente Durante varios minutos Jotaro se vuelve El esclavo De este hombre Quien piensa Que ya ganó La pelea Pero lo que no sabe Este tipo Es que cuando se mete Con un Jostar Su destino Será desastroso Kakyojin logra Encontrar el stand Y con el jamón Lo desactivan El villano derrotado Trata de controlar A Jotaro Sin embargo Kakyojin detiene El stand Para que Jotaro Inicie su venganza Luego de todo Ese desmadre Vienen capítulos Medio raros Y solo uno de ellos Es importante Primero Los crusaders Se topan Con un bebé Usuario De stand Quien trabaja Para Dio Y su poder Consta En encerrarlos En sueños Y matarlos El problema Era que cuando Despertaban Olvidaban el sueño Por suerte Kakyojin descubre ello Y entra con su stand A los sueños Y desde dentro Derrota al bebé Después se dirigen A una isla Para recoger A Abdul Quien ya se recuperó De las heridas Y junto a Polnareff Vencen a otro enemigo De Dio Y como último obstáculo El grupo debe pasar El mar rojo Para llegar A Egipto Para ello Se van en submarino Y como era de esperarse Se topan con otro usuario De stand Pero esta vez Era una cabeza gigante Por un momento Se quedaban atrapados Pero Jotaro Le rompe los dientes A la cabeza Logrando salir Y por fin Llegan a Egipto Sin perder el tiempo El grupo se prepara Para buscar a Dio Pero antes Añaden a un último miembro El perrito Iggy Quien a pesar de ser un perro Es muy listo Y tiene un stand de arena Al inicio No quería colaborar Pero Jotaro Le gana en discusiones Y juntos Logran derrotar Al primer enemigo Que los estaba esperando En Egipto El cual les advierte Que los próximos enemigos Serán brutales Pero el peor de todos Es Dio Quien cuenta con un stand Muy poderoso Así En medio de la batalla Kakyoin es herido Así que por medio anime No lo vemos A partir de aquí Vienen usuarios De stand demasiado graciosos Y buenos Primero son los hermanos El mayor puede cambiar su forma Mientras que el menor Posee un manga Que predice el futuro Con ello Descubre que su próximo plan Consiste en poner una granada Con forma de naranja En el auto de los Crusaders Y el que caerá en la trampa Es Jotaro Sin embargo Justo al momento De poner la trampa Los Crusaders Entran al auto Así que el mayor No tiene más opción Que ponerse la apariencia De Jotaro Y descubre Quien en realidad Era el que se comía La naranja Era el mismo Con la cara Del Yoyo Y F por el hermano mayor También una F Por el hermano menor Porque aparecen unos raqueteros Y le parten la madre El siguiente usuario De stand Es una espada maldita Con el espíritu De Anubis Un rival digno Para Polnareff Y su Shario Durante varios días Nuestro albino De pelos parados Se topó Con varios tipos locos Que intentan matarlo Y la única relación Que tiene Es la misma espada Por un segundo Anubis se encuentra Con Jotaro Y usa el cuerpo De Polnareff Para matarlo Aunque nuestro Yoyo logra romperlo Y con una travesura De Iggy Logran que la espada Caiga al Nilo El río Nilo Es una Yoyo reference Y también la Biblia Es una Yoyo reference El siguiente enemigo Es el favorito De todos La mujer magneto Ya más tranquilos En el hotel Joseph y Abdul Son chocados Por una especie De fuerza magnética Que los obliga A estar muy juntitos Tan juntitos Que no paran De hacer los pasos Prohibidos Este stand Está orquestado Por una vieja Sabrosa De piernas largas Rico Rico Con cada segundo Que pasa La fuerza Se hacía más fuerte Y ambos viejos Estaban a punto De morir aplastados Aunque nosotros Conocemos a Joseph Y sabemos Que él siempre Se hace la víctima Contra sus oponentes Para que bajen la guardia Y al último segundo Derrotarlos Con ese choque Bien varonil Vencen a este usuario De stand Al mismo tiempo Mientras los viejos Peleaban Los jóvenes De Jotaro Y Polnareff También se enfrentaban A otro usuario De stand Que con solo usar Su sombra Convertía a sus víctimas En niños Para matarlos fácilmente El primero En caer en la trampa Era Polnareff Que tanto él Como su chariot Fueron convertidos En niños Sin embargo Logran hacerle frente Y causarle un gran daño Por un segundo El enemigo Encuentra a Jotaro Y usa su stand Para volverle un niño Lo que no sabe Es que Jotaro Es un pandillero Y desde pequeño Ya sabe como dar madrazos El tipo se desmaya Y con ambos crusaders Bien emputados Usan el platinium Y chariot Para acabar con este enemigo Ya más tranquilos El grupo se toma el tiempo Para buscar El posible escondite De Dio Así que usando El stand de Joseph Descubren su guarida En una foto Sin pensarlo dos veces El grupo camina Por el desierto Preguntándole A cualquier soplón La posible ubicación De la guarida En un bar desértico Se encuentran Con otro usuario De stand Cuyo poder Se basa En los juegos De apostar El mismo Les dice Que les dará La ubicación De la guarida Si le ganan En un juego De apuestas Si su oponente Pierde Se lleva su alma Como premio El primero en jugar Es Polnareff Quien pierde fácilmente El siguiente Es Joseph Jostar El cual no pierde el juego Pero su alma Se siente atrapada Y pierde también Con esta trampa Solo quedan Jojo y Abdul Con la vida De sus amigos En riesgo Jota no toma Las riendas En el juego Como era de esperarse Este enemigo Estaba haciendo trampa Para tomar las almas De los crusaders Como poner su stand A su favor O tener a todos Los clientes del bar Comprados Para que lo ayude Jotaro rápidamente Deduce la trampa Y decide usar Su estrategia Más original La cual consiste En creer Que el villano Está perdiendo Y que en cualquier momento Lo matará Con su star platinum Con todo ese miedo Acumulado El apostador Se estresa Hasta desmayarse Logrando que se rinda Y devuelven Las almas De los crusaders Sin sacar información El grupo sigue su camino Y aparecen dos viejos personajes Horse Y el niño manga Pero para no hacer El video tan largo Solo digo que Todo no sale bien Como en el manga Y ambos chicos Reciben su merecido Finalmente El grupo llega A la ciudad correcta Donde se encontraba Dio Para encontrar El edificio Se contactan Con un agente Encubierto Que los ayuda Con la ubicación Sin embargo Lo que no esperaban Era que la guarida Tenía un vigilante Con alas Un halcón Capaz de matar A seres humanos Devorar perros Devorar perros Y destruir autos El primer crusader En descubrir la guarida Es el perro Iggy Quien al ver al halcón Trato de no involucrarse Aunque un niñito Buscando a su perrito Casi es victima Del halcón Así que Iggy no tuvo más opción Que rescatarlo Y aquí inicia Una pelea Iggy logra derrotar Al ave Con su stan Pero termina Muy mal herido Por suerte En el lugar Se encontraba el niño Y el recuperado Kakyojin Quien con sus contactos Del speed wagon Logran que Iggy Se recupere Pero con una pata Menos Cabreado El perrito Guía a los Star Wars Crusaders A la guarida de Dio Sin saber Que están a punto De enfrentarse A una pelea Sin retorno Ay Tengo miedo Primero se enfrentan A un tipo Que tiene como stan Los videojuegos Y es casi La misma habilidad Que el tipo De las apuestas Y Jotaro Usa la técnica De siempre Hacerle creer A su oponente Que está perdiendo Para que entre En pánico Y se rinda En este caso Tuvo que aplicarlo Más fuerte Porque el tipo Podía ver Los pensamientos De su rival Al final Termina perdiendo Y madreado Por el Star Platinum Ahora si El grupo Entra al castillo No pasa ni 5 minutos Y el grupo Se separa de manera accidental Abdul Con Polnareff E Iggy Mientras que Jotaro Joseph Y Kakyojin Investigan otra zona En medio de su caminata Nuestro héroe Abdul Siente la presencia Del enemigo La técnica Era muy poderosa Que acabaría Con sus vidas Entonces Abdul Decide sacrificarse Para que Iggy y Polnareff Vivan Así es amigos Abdul Muere Los Crusaders Descubren Que este usuario De nombre Vanilla Ice Es un vampiro De Dio Por un inicio Iggy trata de engañarlo Haciendo un Dio falso Pero este tipo No se deja engañar Y castiga al perrito Polnareff Logra salvar al perrito Pero Vanilla Ice Se mueve de forma descomunal Para no dejar escapar A los Crusaders En eso Polnareff Pierde muchas partes De su cuerpo Y le pide a Iggy Que escape Y que reúnan A los demás Crusaders Para derrotar al vampiro Sin embargo El perrito No hace ni madres Y solo trata De poner a salvo Al único chico De los Crusaders Que le agradó Y ahí Iggy Muere Polnareff Se cabrea Todavía más Y con un empujón Logró poner a Vanilla Ice Ante la luz del sol Para desintegrarlo En medio del atardecer Le promete A sus compañeros caídos Que su sacrificio No fue en vano No sé por qué estoy llorando Nuestro héroe de cabello Albino parado Usa las pocas fuerzas Que le quedan Para buscar a Dio Por pura mala suerte Lo encuentra Y nos muestra su stand Llamado Zagualdo Zagualdo El cual para el tiempo Por unos breves segundos Suficientes para acabar Con el enemigo Al inicio Todos pensaban Que se trataba De velocidad Pero no En realidad Se trata de tiempo Segundo después Los otros Crusaders Logran llegar Obligando al rubio A escapar Aprovechando el encuentro Polnareff indica Que el stand de Dio Es el Zagualdo Y que los otros Dos Crusaders Murieron Motivando más A lo que queda Del grupo Para derrotar De una vez A Dio Por un segundo Los chicos Sienten su presencia Y rápidamente Salen del edificio Donde observan Al sol ocultarse Momento perfecto Para que Dio Salga a enfrentarlos El primero En hacerle frente Al vampiro Es Kakyojin Pero el Dio Con el uso Del Zagualdo Se lo quilea No Kakyojin No Con el ataque Que recibió Nuestro héroe moribundo Analiza más a fondo El stand de Dio Y descubre Que su fuerte Es detener el tiempo Con una señal culera Le advierte A los otros Crusaders Del peligro Al que se enfrentan Joseph trata De enfrentar a Dio Y en el último segundo Comprende el poder De su stand Cerca del área Se encontraba Jotaro Pero no alcanza A informarle Sobre el stand De Dio Nuestro protagonista Se recontracabrea Con el vampiro Y saca A su extraplatinium Que le hace competencia Al Zagualdo Bueno manos Para no hacerlo tan largo Yo se lo digo Música de pelea En medio de la batalla Dio usó Varias veces El Zagualdo Aunque cuando más lo usaba Jotaro También lo aprendía Debido a que Star Platinum Surge del mismo poder Del Zagualdo Es decir Que Jotaro También podría moverse En el cambio de tiempo Dio Con miedo De que lo venzan Trata de aplastar a Jotaro Y nos muestran Una de las mejores escenas De la saga Al final Dio logra derribar El objeto pesado Para aplastar a Jotaro Sin embargo Justo sentía Que su cuerpo No se movía De forma normal Y eso era Porque estaba Atrapado En un paro temporal Es decir Que Jotaro Dominó por completo El poder del Zagualdo Y ahora Él también puede Detener el tiempo Sin perder Ni un segundo Jotaro Aplica Un último hora El cual es tan poderoso Que parte al Zagualdo A la mitad Y así Dio es derrotado Y ahora sí Aquí termina El arco De los Stardust Crusaders Joseph y Polnare Se recuperan De los daños De Dio Llevan el cuerpo De Dio A un lugar Con mucho sol Para desintegrarlo La madre de Jotaro Se recupera Y ya para finalizar Los tres últimos Crusaders Se despiden Y recuerdan Con todo el orgullo De su corazón A sus compañeros Caídos Quienes muchos Los recordarán Como unos héroes Y Fin de los Stardust Crusaders Este nuevo arco Comienza años después De los acontecimientos De los Stardust Crusaders Nos vamos a un pueblo Japonés Donde reside Un joven De cabello raro Llamado Josuke Higashikata Nuestro nuevo Yo-Yo Este joven Es hijo biológico De Joseph Jostar Así es amigos Joseph se pasó De mujeriego Y tuvo relaciones Con una jovencita De por ahí A causa de eso El joven también Nació con un stand Llamado Crazy Diamond El cual puede Restaurar las cosas A la forma que quiera Desde reparar heridas O fusionar objetos Eso sí Al joven no le gusta Que se metan con su cabello Debido a que hace años Un pandillero Del mismo estilo Lo ayudó Desde ese día Lo ve como su héroe Y hará todo lo posible Para que nadie Se burle de él En medio de una pelea Callejera Volvemos a ver A nuestro héroe Yare Yare Yotaro Kuyo Este hombre viajó A ese pueblo Por dos razones La primera Porque descubrió Que Josuke Es hijo de Joseph Y sabe que tiene un stand Lo segundo Es que Joseph Jostar Ya está viejito Y empezó a crear Fotografías espirituales Que advierten Que algo malo pasa En ese pueblo En relación con los stands Yotaro fue enviado Por la corporación Speedwagon Para investigar el pueblo Y toma como apoyo A Josuke Nuestro nuevo Yoyo Vive con su madre Y abuelo En medio de una reunión Se topa con una criatura De agua Que solo él puede ver Rápidamente concluye Que es un stand Que se mete En el cuerpo de su madre Para salvarla El joven le atraviesa El estómago Y la restaura Sin sentir dolor Sin embargo El stand enemigo Se mete en el abuelo De Josuke Y lo mata F por el abuelo manos F por el abuelo Jojo cabreado De que mataran A su viejito Junto a Yotaro Intentan atrapar al stand Aunque por un segundo Se mete en el cuerpo De Josuke Pero aquí vemos Que este nuevo Jojo Es igual de listo Que los anteriores Ya que minutos antes Se colocó Un guante de plástico En su garganta Para atrapar al stand Si se trata de meter En su cuerpo Al momento de atraparlo Encuentran al usuario Y por venganza Josuke lo castiga Fusionándolo Con una piedra No sin antes Preguntarle De donde obtuvo Sus poderes Y resulta que fue inyectado Con la misma flecha Que le dio a Dio Su stand Aquí Yotaro Llega a la conclusión De que los seguidores De Dio Siguen causando Sus fechorías Y tienen que atraparlos A partir de este momento Los dos Jojos Se tendrán que enfrentar A varios usuarios De stand En esta primera parte Del arco Los primeros usuarios Que el grupo se encuentra Son personas Que fueron clavados Por la flecha Quienes usan Sus poderes Para su propio beneficio Algunos de ellos Al conocer a los Jojos Se unen al grupo De investigación Y forman El grupo Joester Pero yo lo llamaré Los Unbreakables El primer personaje Importante a conocer Es Koichi Un jovencito Que en el primer capítulo Se hace amigo de Josuke Y fue víctima de la flecha A causa de eso Obtuvo un stand Que emite sonidos poderosos Con tres niveles de poder El siguiente miembro Del grupo Es Okuyasu Un pandillero Con un stand Que corta el espacio Hasta el punto de vaciarlo Él junto a su hermano Resulta que poseían La flecha Que despierta stands Y la usaban Con cualquier persona De la ciudad Pero no lo hacían Bajo las órdenes de Dio Sino porque su padre Fue víctima del vampiro Y lo volvió Un monstruo indestructible A causa de ello Los hermanos buscan A un stand Lo suficientemente poderoso Para matar a su padre Y darle un descanso tranquilo Por las desgracias de la vida Aparece un stand Eléctrico Super misterioso Quien mata Al hermano de Okuyasu Y se roba la flecha Y desde ese momento El joven Quiere venganza Para ello Tanto él Como Koichi Se unen al grupo De los Unbreakables Ah si Por un segundo Vemos que Okuyasu También se siente Algo atraído Por la madre de Josuke Wow mano Primero fue Cesar Luego Kakyojen Y ahora Okuyasu Creo que ya es normal En Jojos Con el grupo formado Cada uno por su parte Se enfrenta a diferentes Usuarios de stand El primero Es un enano Cuyo stand Aumenta por la culpa De sus víctimas Koichi se encuentra con él Y con sus sonidos Lo derrota En consecuencia El enano se vuelve El soplón del grupo Y pasa información Cada vez que pueda El siguiente Es otro enano estudiante De la escuela De nuestros héroes Quien pensó Que lo matarían Por ser un usuario de stand Pero al final Le aclaran Que no le harán daño Siempre y cuando No use su stand Para cosas malas El siguiente usuario Es una joven hermosa Llamada Yukako La cual se enamora De Koichi De manera tóxica Hasta el punto De quemar a otras chicas Para que nadie Se acerque a él En el transcurso La loca secuestra a Koichi Para que mejore sus notas Sometiéndolo A varias torturas hogareñas Hasta que por suerte Koichi le hace frente Y es rescatado Por los Unbreakables Días más tarde Josuke y Okuyasu Se encuentran con un nuevo restaurante Cuyos platos Eran deliciosos Resulta que el dueño Llamado Tonio Usa stands para cocinar Al saber usarlos Hace comida perfecta Como no ven ningún peligro Los Unbreakables Lo dejan en paz Y los siguientes personajes Que aparecerán Los mencionaré Mientras avanza la trama Ahora nos vamos con Yotaro Nuestro mamado Sigue investigando Más acerca del stand eléctrico Y descubre que le pertenece A un criminal peligroso De la ciudad Llamado Akira Otoishi Quien al descubrir Quien es Yotaro Trata de matar A todo el grupo De los Unbreakables Para que no interfieran En sus crímenes El grupo por su parte Necesita todo el apoyo posible Y para eso Llaman a Joseph Yostar Quien por ahora Está todo viejito Y con bastón Por pura mala suerte Los Unbreakables Se topan con el stand De Akira Mucho antes De que llegara A Joseph El stand escondido Por los cables De electricidad Escucha la noticia Y toma como objetivo Matar a Joseph No en mi guardia Dice Okoyasu Quien con su stand Trata de detener a Akira Pero por desgracia No lo logra Los Unbreakables Rápidamente se dirigen Al paradero de Joseph Yotaro con Okoyasu Se van directo Por el viejo Mientras que Koichi Yosuke Se encuentran con Akira Al cual tratan de detener Por un inicio A Yosuke Se le complica luchar Con la electricidad De su stand Aunque con pura estrategia Heredada por su sangre De Yostar Logra descifrar El patrón de su stand Y mandarlo directo Al mar donde se estropea Por pura mala suerte El Akira se escapa Y se infiltra En el barco de Joseph Justo antes de que El viejo se vaya Con San Pedro Okoyasu llega Para protegerlo Y de un golpe Vence de una vez A Akira Al final de todo Ese desmadre Joseph conoce Por primera vez A Yosuke Quien amablemente Trata de llevarse Bien con su padre A continuación Vienen otros capítulos Donde nos presentarán A personajes clave Digo eso porque Es importante Para la trama Un día tranquilo Joseph y Yosuke Buscan más a fondo A otros usuarios stand En el transcurso Encuentran a este bebé Que se puede hacer invisible Y durante todo un día Tanto padre como hijo Trabajan juntos Para cuidar de esta niña Además de buscar A sus padres Por desgracia No los encuentran Así que Joseph Toma la decisión De adoptarla Días más tarde Koichi junto a su enano Compañero Se enteran que en la ciudad Se encontraba un mangaka Reconocido llamado Rohan Ambos pequeños Son fans de este mangaka Y lo visitan El joven mangaka Los recibe en su casa Pero lo que ninguno Se esperaba Era que este tipo Usaba un stand Para escribir sus mangas Y la mayoría De sus ideas Son sacadas De los recuerdos De sus víctimas De stand Aparte de su poder Puede alterar la memoria Y afectar negativamente A la vida De los que lo reciban Debido a esto Koichi no recuerda Todo lo que hizo Con el mangaka Así que con Josuke y Okuyasu Logra detenerlo Eso sí La batalla La tuvieron difícil Debido a que Rohan podía predecir Sus movimientos O alterarlos Al escribir Una historia De su manga Cuando todo Parecía perdido Rohan por un segundo Se burla del cabello De Josuke Su más grande error Ya que el joven Se recontra En perra Y le da en su madre Al pobre de Rohan Luego de esa batalla El mangaka reflexiona Y se une al grupo De los Unbreakables Solo como apoyo En consiguiente Regresa la ex novia Tóxica de Koichi Quien a pesar de haber Peleado con el pequeño Aún sigue enamorada Una tarde Conoce a una señora Que le hace cirugía plástica Y resulta que era Otra usuaria de stand Por la flecha Ella ayuda a la tóxica A hacerse más hermosa Para que Koichi Se enamore más fácil El pequeño Al verla con su nueva apariencia Se enamora de manera rápida Incluso la termina besando Sin embargo Los efectos de ese stand No duran para siempre Y la tipa Le tiende una trampa A la jovencita Quitándole los ojos Koichi sabe que algo raro pasa Así que logra localizar A la chica Y hace una apuesta Con la doctora Si logra encontrar Los ojos de Yukako Se los devolverá Pero si no Tomará los suyos también Por el poder del amor Koichi encuentra Sus ojos reales Y ahora el amor De estos dos personajes Se hace canon ¡Trufó el amor hermanos! ¡Yuuu! ¡Yuuu! Ahora sí Nos vamos con la parte final De este arco Todo comienza con Rohan Visitando con Koichi Un callejón maldito Cuya leyenda dice Que cuando miras atrás Las almas te llevarán Al infierno En el lugar se encontraba El espíritu De esta jovencita Y su perrito Los cuales fueron asesinados Por un ser maligno Ella dice Que se sacrificó Para salvar un pequeño niño Que estaba cuidando Cuyos ojos son parecidos A los de nuestro mangaka Así es amigos Rohan era ese niño Y el alma de esta chica Se quedará atrapada En el callejón Hasta que el hombre Que la asesinó Muera En eso nos ponen en plano A un tipo bien elegante Pero a la vez bien raro Quien tiene una man humana Como novia ¿Qué? ¿Qué? Este tipo se llama Kira El villano principal De esta saga Y un completo psicópata En la ciudad Se rumorea Que un asesino Está buscando Y asesinando mujeres Sin embargo Nunca pudieron atraparlo Por un inicio Yotaro No le toma mucha importancia A este asesino Y planeaba retirarse De la ciudad Con las manos vacías Sin embargo Yosuke y Yukuyasu Conocen a un nuevo usuario De stand Un niño sin amigos Bien feo Llamado Shike Kiyo El cual cuenta Con un stand pequeño Que le trae monedas Cada vez que tiran Las personas de la ciudad Ambos jóvenes Cegados por la habilidad Deciden usarlo Para conseguir mucho dinero Con su ayuda Logran encontrar Un billete de lotería Con un premio grande Pero el pequeño Se pasa de cagón Y no quiso compartir Su premio En consecuencia Los Unbreakables Tuvieron que partirle la madre El pequeño reflexiona Comparte su dinero Y se hace súper amigo De los Unbreakables Semanas después Volvemos a ver a Kira Quien tiene la mano De una mujer En una bolsa de sándwiches Por pura mala suerte Choca con Shige Kiyo Quien también Tiene la misma bolsa Y las intercambia por error Kira sin sospechar De que es un usuario De stand Solo trata de recuperar Su bolsa Sin embargo Al conseguirla Aparecen Yosuke Y Okuyasu Los cuales molestan Un poco al gordillo Obligándolo A revelar su stand Por desgracias de la vida Shige Kiyo Termina encontrándose Con Kira Y observa La mano humana Que tenía escondida Kira todo cabriado De que lo descubrieran Usa su stand Que tiene poderes explosivos Y daña Al pobre de Shige Kiyo El villano Empieza a atormentar Al pequeño Diciendo que asesinará A sus padres Y a sus amigos Si no le dice Quienes son Los otros usuarios De stand Sin embargo Shige Kiyo No se rinde Y trata de buscar A Yosuke Pero Kira toca La perilla Para que explote Y aquí Shige Kiyo Muere Por suerte Su stand Logró alcanzar A Yosuke Y le muestra Un botón Que le sacó A Kira La primera En enterarse De su muerte Es el fantasma Del callejón Maldito Quien le advierte A los otros usuarios De stand Que Kira Vendrá por ellos Yotaro Sin perder el tiempo Junto a Koichi Buscan en todas Las estrellas De la ciudad Para encontrar Una similitud Con el botón Que consiguieron En la última Que fueron El trabajador Indica que ese botón Le pertenece A un cliente habitual Que dejó su abrigo Para que lo arreglen Pero al momento De tocarlo Explota Kira se encontraba En la tienda Y ya estaba esperando A los Unbreakables Su stand Libera demasiadas Bombas de calavera Causando que Yotaro Termine muy mal herido Koichi Con su stand Nivel 3 Logra detener La bomba líder La cual causa Presión en la mano De Kira Quien se encontraba A unos metros De la tienda Es decir que Kira Puede usar su stand A largas distancias Por la presión El asesino Tuvo que encargarse Del pobre Koichi En persona Aunque Yotaro Logra levantarse Y darle unos buenos horas Por la pérdida de sangre Kira secuestra A un hombre Y le obliga A la doctora de stands Que cambie su cuerpo Con la de su víctima Ella le obedece Sin embargo El Kira La vuelve una bomba Los Unbreakables Llegan al lugar Y se dan cuenta Que Kira cambió de cuerpo Y aquí la doctora Muere Los Unbreakables Sin saber cuál es El nuevo cuerpo de Kira Investigan su casa Para ver su pasado Resulta que es Hijo de un viejo asesino Que se robó La flecha Despierta Espíritus El tipo estaba en el lugar E intenta proteger a su hijo Encerrando a los Jostars En su stand Pero Yotaro Logra atraparlo En una foto Sin embargo El anciano Logra escapar Y desde las afueras Hará todo lo posible Para defender a su hijo Ah si El viejo también Contaba con una flecha Y se la lleva Mientras tanto Kira toma la identidad De su víctima Y empieza a convivir Con su familia Enamora a la esposa Y comete sus asesinatos En secreto Aunque el hijo De la víctima Sospecha de Kira Y durante varios días Lo espía Para ver sus movimientos Por varias semanas Los Unbreakables Van enfrentándose A diferentes usuarios De stand Que fueron despertados Por la foto del padre En el transcurso Jost que conoce A un alien Que puede transformarse En cualquier cosa Y por un tiempo Lo ayudará En peleas Contra otros usuarios De stand El primero en pelear Es un stand oculto En el largo de un túnel Rohan es el primero En descubrir este problema Y junto a Josuke Tratan de detenerlo Pero el mangaka Termina atrapado Así que nuestro yo-yo Trata de buscar A su usuario Que debería estar cerca De la zona Con ayuda de Koichi Deduce que el usuario Se encuentra en el hospital Así que de forma épica Llega al lugar Y encuentra al usuario Aunque el tipo Está muy mal herido Y dice Ja ja Estoy mal herido No puedes hacerme daño Pero Josuke Le sana las heridas Para volver a destruirlo Y le amenaza Que si no libera a Rohan Repetirá esa misma técnica El tipo por miedo Se rinde Y libera a nuestro mangaka Seguidamente Tanto Josuke Como Koichi Empiezan a trabajar Con este tipo del puente El cual los ayuda Para encontrar a Kira En el camino Se enfrentan A un par de usuarios De Stan que por poco Matan a la madre de Josuke Pero ellos Terminan siendo los muertos Por el lado de Kira El chico que sospecha de él Encuentra una criatura rara Con forma de gato Este gato medio planta Es otro usuario de Stan El cual fue adoptado por Kira Porque posiblemente Le vaya a servir En el futuro Por el lado de Rohan Es maldecido por un Stan Pero Koichi lo ayuda A llegar al callejo maldito Y deja que la maldición Lo devore Hasta que finalmente El chico que sospecha de Kira Quien por ciento Se llama Hayato Decide encararlo Y descubre su verdadera identidad Por otra parte Aparece el padre de Kira Quien accidentalmente Le clava la flecha A su hijo La cual es devorada Por su cuerpo Aumentando su poder Y creando Una nueva bomba de Stan En otras palabras Su Stan Dije evolucionó Al día siguiente Hayato busca una forma Para deshacerse de Kira Pero el villano Descubre sus planes Y trata de matarlo En el camino Se encuentra con Rohan Hayato finalmente Conoce a los Unbreakables Y les pide ayuda Para defender a su madre De Kira Sin embargo Por las desgracias Rohan es víctima De la bomba de Kira Y muere Acto seguido Hayato despierta En su cama Y piensa que Todo lo que vio Fue tan solo un sueño Rápidamente sale De su casa Para buscar a Rohan Pero a Kira Se le adelanta Y por segunda vez Lo mata No Rohan ¿Por qué? Ahí nos revela Que su nuevo poder de Stan Es infectar A un ser vivo Para que no pueda Revelar su identidad Y si lo hace Explotará Reiniciando el día Por completo En otras palabras El chico Está infectado Por el poder De Kira Y cada vez Que trata De delatarlo Explotará Reiniciando el día Viajando en el tiempo Hayato no puede Advertirles a los Justers Sobre lo peligroso Que es Kira Sin embargo En su siguiente Movimiento Se lleva Al gato Planta Para defenderse Kira le teme A esa planta Pero aún así El niño No tiene la suerte Del protagonista Y termina derrotado En eso Kira dice Ja ja Yo soy Kira Y he ganado Ese acto Fue muy estúpido Porque al otro lado De la calle Se encontraban Yosuke y Okuyasu Quienes al escuchar El nombre Inmediatamente Van a partir A la madre A Kira Pero para alargar La pelea Kira se fusiona Con el gato Planta Y crea Bombas de Burbujas La pelea Pasa directo A la carretera Con todos Los Unbreakables Juntos Okuyasu Logra quitarle El gato A Kira Sin más opción Kira planeaba Reiniciar el día Matando a Yotaro Pero en el último Segundo Nuestro Jojo Y Koichi Aplican Un buen combo El enano Detiene la mano De Kira Y el Strap Platinion Aplica de una vez El Zaguarudo Para terminar De una vez Todo Con el Hora Ese ataque No mata Por completo Al villano Aunque Segundo Después Una ambulancia Le aplasta Eso lo llamo El poder Delío Finalmente Kira murió Y su alma Despierta En el callejón Maldito De la ciudad Donde su primera Víctima Quiere ver Como su alma Se va directo Al infierno Gracias a ello La joven Fantasma Y su perro Finalmente Pueden descansar En paz Y se despiden De todos sus amigos Hayato Cuida a su madre Los padres Del difunto Shikeyillo Siguen buscando A su hijo Sin saber Que fue asesinado Por Kira Los usuarios De Stan Siguen haciendo Sus actividades El alien Se divierte Mucho En la tierra Josep Y Yotaro Se retiran Del lugar Para continuar Con su vida Llena de stands Y Yosuke Le roba la billetera A su papá Porque es gracioso Y Fin con una Jojo post De Yosuke La historia De nuestros Hombres mamadísimos Continúa En una ciudad Al sur De Italia Donde conocemos A nuestro siguiente Protagonista Cuyo nombre No tiene Jota Debido a que Tiene dos sangres De padres diferentes Giorno Giovanna El hijo de Dio Pero con la sangre Y genes De Jonathan Joster Este jovencito Es un delincuente Que expecta Los crímenes De su barrio Observa ventas De pasillitas Mágicas Conoce a policías Corruptos Y también Cometen fraudes Este jovencito Es otro usuario De Stan Por ser descendiente Indirecto De los Jostars Llamado Golden Experience O Golden Wind Para los gringos Este Stan Tiene como poder principal Crear vida A través de objetos Como animales Y plantas Pero mientras avanza El anime Observamos que tiene Más habilidades Volviéndolo Un Stan Super roto Este jovencito Tiene historia Como el vampiro Murió a manos De los Crusaders Su madre consiguió A otro hombre Que lo maltrataba También los chicos Del barrio Y las personas Del lugar Sin embargo Un día salvó A un gánster herido El cual era El líder principal De una organización Como agradecimiento El gánster Cuidó del pequeño Yorno Y se encargó De que nadie Le ponga Un dedo encima En el proceso Yorno generó Una actitud Amable y honesta Pero también fuerte Para que nadie Se meta en su camino Aparte Descubrió su Stan El cual Al despertar Cambió su color De cabello Ah si Y si no te convences De que este sea El hijo de Dio Tiene pelo rubio Y le gusta decir Muda Todo iba normal En la vida ilegal De nuestro héroe Hasta que aparece El enano de Koichi Quien empezó a trabajar Con Jotaro En la agencia De Speedwagon Resulta que Jotaro Descubrió que Dio Tuvo un hijo Y le pide a Koichi Que lo busque en Italia Obedientemente Va para la ciudad Donde se topa con Yorno Quien lo estafa Koichi intenta Defenderse con su Stan Pero el rubio Aplica la técnica De los Jostars Huir En medio de su huida Yorno es asaltado Por un tipo Con una pala Quien pertenece A una organización criminal Que controla toda Italia De nombre Passione Sin saber quien era Yorno lo noquea Con su Stan Y escapa Cuando todo parecía normal Descubre que un señor De traje blanco Lo estaba siguiendo El es Bruno Bucciarati Quien revela ser Otro usuario de Stan Que abrió objetos Con cierres espirituales ¿Qué? El joven fue enviado Por la misma Passione Para matar a Yorno Quien sin más opción Se defiende Y le muestra su poder físico Y mental al pandillero Bucciarati al parecer No puede derrotar a Yorno Sin embargo El joven decide perdonarlo Ya que se le ocurrió Un nuevo objetivo Al conocerlo Bucciarati revela ser El líder de la zona Y trabaja para Passione Obviamente Yorno le dice Que quiere unirse A la organización Para acabar con el jefe Debido a que está cansado De ver policías corruptos Vendedores de drogas Y ladrones en su ciudad Ahí vemos que Bucciarati También tiene ese objetivo Debido a que Antes de ser un criminal Trabajaba con su padre En la pescadería Una tarde Unos criminales Obligaron al padre A que los transporte A una zona desconocida Del océano Al final resulta Que todo era un movimiento Para transportar Harina blanca Para no dejar testigos Los criminales Tuvieron que quilear Al padre de Bucciarati Quien molesto los buscó Y los mató A causa de eso El joven descubrió La organización criminal Y rápidamente se volvió Uno de los miembros Más importantes Aunque mientras patrullaba Encontró a uno de los miembros Vendiendo la harina blanca Y descubre Que el principal proveedor Y culpable De que su padre Haya muerto Es el jefe de Passione Desde ese momento Quiere venganza Bucciarati Al ver que Yorno tiene el mismo objetivo Decide integrarlo A la organización Para que lo ayude Aunque antes de llegar Al jefe Debe pasar por unas pruebas Oh my god Esto va a ser épico Papus Para que Yorno Sea aceptado en Passione Debe pasar por una prueba Vigilada por este usuario De stand gordo Llamado Polpo Quien manda a Yorno A que cuide la llama De un encendedor Si se apaga Se anula la prueba Y será castigado Por su stand Yorno trata de cumplir La misión Sin embargo En el camino Se topa con Koichi Quien por su descuido Apaga la llama Ahí aparece El stand de Polpo Quien trata de extraer El alma de Yorno Ambos jóvenes Descubren que la debilidad De este stand Es el sol Así que andulan Cualquier tipo de sombra Para derrotarlo Al día siguiente Polpo no está enterado De lo que pasó Con su stand Y después de un par De preguntas religiosas Aprueba a Yorno Para que sea parte Del grupo Passione Aunque de forma rápida Yorno coloca Un arma escondida En las frutas de Polpo Quien al morderlo Muere F por Polpo Por el lado de Koichi Al ver la determinación De Yorno Le dice a Yotaro Que no tiene Intenciones malas Aunque aún así Deben estar atentos Con él Ya admitido Yorno se vuelve Miembro del grupo Bucharati Conformado por los Siguientes personajes Con historias trágicas El primero es Abakio Un señor ya mayor Que se cree mejor Que todos por su edad Su stand se especializa En recrear sucesos Que ocurrieron En el pasado Y sirve para presenciar Movimientos del enemigo O asesinatos En el pasado Era policía Pero al ver que su país Está lleno de delincuencia Y corrupción Decidió retirarse De las fuerzas Para hacerse justicia Por su propia forma Aparte de que una noche Uno de sus compañeros Fue asesinado Por su incompetencia En aceptar sobornos El siguiente es Fugo Quien venía de una familia Que lo explotaba Por su inteligencia Con ello logró entrar A la universidad A una corta edad Sin embargo Uno de sus profesores Trató de abusar de él Hijo de puta Y como todo un hombre Se lo quilea En consecuencia Fue encerrado Y liberado Pero su familia Lo expulsó De su casa Iniciando su vida De pandillero Su stand Es uno de los más peligrosos Ya que tiene como poder El COVID-19 Ok no Solo es un virus Que al mínimo contacto Te mata Después está Mista Un hombre Que desde joven Vivió en las calles Protegía a los que lo necesitaban Y robaba Al que no le afectara demasiado Tenía una vida Llena de crímenes Que no le afectaban En nada Pero una noche Salvó a una chica De ser abusada Por un grupo de criminales Y de unos balazos Se los quilea En consecuencia Es encerrado Por la policía Pero más adelante Es liberado Por Bucciarati Quien vio su talento Con las pistolas Resulta que Mista Tiene como están A seis balines Que conducen Las direcciones De las balas Gracias a este stand Lo añade Al grupo criminal Y por último Y no menos importante Narancia Un jovencito Cuya madre Murió de una extraña Enfermedad Debido a esto Él y su padre Se separaron El pequeño Vivió como un piraña En las calles Le dio la enfermedad De su madre Y todos sus amigos Lo abandonaron Hasta que por obras Del destino y guion Bucciarati lo salva Y lo añade al equipo Así Su stand Es un avión Con rastreador De dióxido de carbono Por las respiraciones De los seres vivos Todos estos personajes Mencionados Fueron salvados Por Bucciarati Por ello Le tienen lealtad Aunque eso no quita Que se comportan Como unos niños Cuando quieren Con el grupo reunido Reciben su primera misión Como Giorno asesinó A polpo Sin dejar rastro El jefe descubre Que el capo Tenía un tesoro Con un valor De 10 millones Así que el grupo Se dirige al lugar Donde lo escondió Aunque lo que nadie sabía Era que en la banda De Pashone Habría traidores El grupo Bucciarati Es atacado En su transporte Por un stand extraño Y capturan a la mayoría Abacchio recrea La desaparición de Narancia Y descubre que el mismo stand Se encontraba En los lugares visibles Del barco Al momento de ser capturado Bucciarati se pone En la realidad De los yoyos Y descubre que el barco Es el stand enemigo Así que lo hunde Al final resulta Que el criminal Creó una capa falsa Y liberó a los compañeros Al momento de ser derrotado Para que justo Hagan el baile de la tortura Volviendo con la misión Tanto Giorno Como Bucciarati Sospechan de que un grupo Quiere traicionar al jefe Del cual hablaremos Más adelante Para no toparse Con otro enemigo Giorno y Mista Se dirigen a la costa Para sorprenderlos Mista encuentra A un posible sospechoso Usuario de stand Que trata de escapar En un camión Su poder trata De tocar cualquier cosa Y congelarla En este caso Congela el camión Y cuando Mista Trata de alcanzarlo Se le congela la mano Pero aún así El pandillero demuestra Tener más experiencia Y con pura habilidad Logra quiliarse a su enemigo Ya sin nadie Que los detenga Bucciarati se dirige A un baño Donde se encontraba El tesoro En el mismo lugar También se encontraba El jefe criminal De la zona Para recoger el tesoro Quien al recibirlo Asciende a Bucciarati A un capo criminal Un puesto alto Que le permitirá Conocer al jefe Esto ayuda demasiado A Bruno y a Giorno Ya que su objetivo Es killar al jefe Y con este nuevo puesto Están más cerca De su meta En eso El viejo les indica Que el jefe Asignó una nueva misión Para ellos Donde se les revela Que el alto mando Tiene una hija Una chica de pelo rosado Llamada Trish A la cual deben transportar A la guarida Del jefe de Passion ¿Por qué estos hombres Y no un grupo de seguridad Como asesinos? Pues resulta que Los traidores Que trataron de detener A nuestros héroes En realidad Quieren saber La identidad del jefe A quien todos ven Como un ser poderoso Y peligroso Ya que después de todo Es un usuario de Stan Los traidores De la organización Quienes se hacen llamar Los asesinos También son usuarios de Stan Y quieren eliminarlo Para quedarse Con las ganancias De todo Passion Pero cada vez Que un traidor Trata de verle la cara Al jefe Termina mutilado O muerto Por una tortura inimaginable Los traidores No tienen ninguna forma Para detener al jefe Pero hace poco Descubrieron que tiene una hija Y si la tienen Posiblemente salga a la luz Y muestre debilidad La nueva misión Del grupo Bucharati Es proteger a la hija De todos los peligros Y llevarla a salvo Con el jefe Aunque su primer problema Es la jovencita Trish Quien trata a nuestros héroes Como simples sirvientes Y los manda a comprarle Todo tipo de cosas El responsable De cumplir sus deseos Es Narancia Quien al conseguirlo todo Es sorprendido Por uno de los traidores Un tipo Cuyo stand Puede cambiar el tamaño De sus víctimas Por su nuevo tamaño Narancia no puede dañar A este tipo Sin embargo Al último segundo Le dispara Al tanque de gasolina Para hacerlo explotar Logrando recuperar Su tamaño normal Y darle puro plomo Al enemigo Por perder las compras El grupo recrimina Narancia Pero Giorno lo defiende Diciendo que hizo Todo lo posible Para protegerlos Ganándose el respeto Del joven Segundo después El grupo recibe Un mensaje del jefe Quien les indica La ubicación De un medio De transporte secreto Que los ayudará A llegar a su destino Sin ser detectados Lo primero que deben hacer Es buscar una llave Ubicada en una plaza Con la silueta De un perro En este caso Van Giorno Abakio Y Fugo Por alguna extraña razón Fugo se fuga Eso era porque Un usuario de stand Lo atrapó En una dimensión espejo Todas las acciones Que realizan Ocurren tanto En la dimensión Como en la realidad Fugo no puede usar Su stand El cual se queda Atrapado en la realidad Expandiendo su virus Giorno quiere ayudar A Fugo Mientras que Abakio Trata de llegar A la llave que busca Un gran error Ya que el enemigo Se entera de que Están buscando una llave Y trata de llegar Al mismo lugar Por suerte Abakio deduce El patrón del stand Enemigo Pero aún así La mitad de su cuerpo Se queda atrapado En la dimensión espejo Así que con sus últimas fuerzas Le manda la llave A Giorno Quien sin percatarse Está correlado Por el stand enemigo Pero lo que no esperaba Este tipo Era que nuestro prota Se infectó Con el virus de Fugo Para contagiarlo después Aparte de eso Creó una serpiente Con ladrillo Para que Fugo Lo observe Y deduzca la posición Del traidor Y así Usar su stand Por completo Acabando de una vez Con él Parecía que Minidio moriría Por este virus Sin embargo La serpiente que creo Era inmune al virus Y con su sangre Logra eliminarla De su cuerpo El siguiente paso Del grupo Es encontrar Una tortuga En la estación De trenes De la ciudad Con suerte La encuentran Aunque lo que no esperaban Era que dos usuarios enemigos Los estaban buscando En eso se enteraron Que la llave Y la tortuga Son una habitación secreta Que no detecta Ningún ser vivo Estos dos usuarios Al no encontrarlo Secuestran al tren Llenándolo Con sus stands El primero Tiene una caña De pescar Mientras que el otro Expulsa un gas Que vuelve viejos A todos Con ayuda de Trish Descubren que el efecto Se revierte con hielo Por suerte El único que no envejeció Es Mista Así que va al ataque Sin ser detectado Aunque aún así Es afectado por el gas Sin más opción Bruno trata de apoyar A su compañero Y logra derrotar Al usuario del gas Y al momento Que se detiene el tren Le hace frente Al tipo de caña Y lo hace pedacitos Al momento de salir Trish revela Que puede ver los stands Y demuestra ser Otro usuario Cuyo stand Convierte las cosas Más ligeras Y flexibles Pero su participación La veremos Más adelante Sin medio de transporte El grupo decide Robar un auto Pero en eso Son atacados Por un stand Que le rompe la garganta Y el pie a Giorno Aunque en ese momento Su stand descubre Que puede crear Partes de su cuerpo Para sanarse Y con ello Lo derrota El grupo rápidamente Se mueve Pero en eso Son atacados Por Bakugou A ese tipo Lo llamo Bakugou Porque tiene La voz de Bakugou Con pura estrategia Mista logra dañarlo Y Giorno Lo acaba Con un muda Gracias a la victoria El grupo consigue Un disco Que el jefe Les dejó Para terminar Con su misión La cual indica Que su guarida Se encuentra En una isla En eso El disco Dice algunas indicaciones La primera Es que solo una persona Puede entrar a la isla Junto a su hija Mientras que Los otros personajes Tendrán que quedarse Quietos Al momento de llegar A la isla Trish y Bucharati Como su guardaespaldas Van directo A reunirse Con el jefe Pero en medio Del ascensor Trish desaparece ¿Pero que ha pasado? Ahí Bucharati Comprende que el jefe No quería reunirse Con su hija Sino matarla Porque ella Es su viva imagen Y pueden ver Sus habilidades A través de ella Bucharati Sin más opción Pelea con el jefe Para defenderla Aquí conocemos El stand De King Crimson El cual puede manipular El espacio Y el tiempo Además de predecir El futuro Con ello logra Darle un golpe Mortal a Bruno Quien con sus últimas Fuerzas Saca a Trish Del lugar Y muere Giorno es el primero En encontrarlo Y sana sus heridas En eso El alma de Bucharati Deambulaba por el lugar Al ver que su cuerpo sano Decide regresar Pero que ven mis oídos Mano No lo puedo creer Al ver la situación El grupo Bucharati Fue catalogado Como traidor Y el jefe Los quiere Vivos o muertos Algunos personajes No querían ser perseguidos Por el grupo criminal Así que se dividen Bueno En realidad El único que no quiso Involucrarse Es Fugo Quien se separa De la pandilla Con el grupo Comprometido Idean una estrategia Para acabar con el jefe Lo primero que deben hacer Es descubrir su identidad Trish indica Que el lugar Donde él Y su madre Se conocieron Fue Cerdeña Así que el equipo Toma como objetivo Llegar a Cerdeña Sin ser madreados Obviamente Aunque justo En ese preciso instante Naranja es atacado Por dos usuarios Están Un tiburón Que se esconde En los líquidos Y una lengua Que niega Todo lo que dice El primero En darse cuenta Es Giorno Quien por desgracia Es tomado como rehén Naranja logra salvarlo Y rápidamente Va a buscar A los usuarios Quienes se encontraban Muy malheridos Por el daño Que les hicieron Seguidamente Naranja se corta La lengua Para acabar con uno Y con su stand Derrota al segundo Ese joven Me llena de esperanza Ah si Me olvidé decir Que Giorno Tiene accesorios En su ropa Para que cuando Se le rompa Una parte de su cuerpo La restaure Tal como lo hizo Con la lengua De Naranja Continuando con el viaje El grupo se roba Un avión Para ir directo A Cerdeña Pero justo aparece Un usuario extraño Al cual termina Enquileando Pensando que no habría Problemas en el vuelo Rápidamente son atacados Por una especie de slime Homúnculo El primerón caer Es Giorno Quien sacrificando sus manos Trato de sacar al stand Del avión Pero aun así Volvió Y ataca a Trish Quien con el poder Del guion Despierta finalmente Su stand Y junto al grupo Dejan caer la mitad Del avión Para acabar de una vez Con este stand El grupo logra Llegar a Cerdeña Donde se encontraban Dos enemigos Diopo Y el líder De los traidores Nero Diopo resulta ser Una segunda personalidad Del jefe Quien se oculta Detrás de este joven Para que nadie Lo descubra Tanto Diopo Como Nero Se encuentran El asesino Lo ataca Con su stand Pensando que sería Un enemigo Sin embargo Por suerte Diopo es rescatado Por el avión De naranja Quien está vigilando La zona Ahí descubrimos Que el jefe Tomó el cuerpo De Diopo Para ver la muerte Del último traidor Pero por las heridas Tuvo que salir del lugar Antes de que el grupo Lo encontrara Mientras tanto El grupo Bucciarati Se erige A una zona Específica De la playa Resulta que Cuando la madre De Trish Y el jefe Se conocieron Él le tomó Una foto La meta Es usar El stand De Abacchio Para recrear La escena Ver la identidad Del jefe Y más información Sobre él El jefe Se da cuenta De ello Come cualquier cosa Para recuperar energías Y en un descuido Mata a Abacchio Uy no manos F por Abacchio F por Abacchio Nuestros héroes Estaban tristes Por la muerte De su amigo Sin embargo Logró dejar Una pista Del rostro Del jefe Con esa información Empiezan a buscar Las posibles Identidades Del jefe Hasta que Por un segundo La computadora Es hackeada Por un ser extraño Quien dice Conocer al jefe El cual Se hace llamar Diabolo Los pandilleros Dudosos Por este hombre Le piden una prueba Y les muestra La fecha Recume La misma Que utilizan Para despertar Los stands La flecha Aparte de despertar Stands Puede mejorarlos Como vimos con Kir En la parte 4 El hacker Les ordena Que se encuentren En el coliseo Para cambiar Información El grupo Rápidamente Va para Roma Pero como era De esperarse El jefe Les envía A sus últimos Usuarios De stand Los cuales Son los Más locos En la noche Llegan a Roma Donde encuentran A varios cadáveres Que fueron provocados Por una nube De hongos Creados Por este tipo Llamado El chocolates Un doctor Bien sádico Que le gusta Ver sufrir A sus víctimas Principalmente Cuando están Muriendo Aparte Tiene una mascota Bien loca Que se hunde Por las paredes Y está bien loca Ah si También está bien loca Y no me olviden Decir que también Está loca Bruno y Mista Se encargan De estos locos Mista logra Llegar a un vehículo Mientras que Bruno No sufre daños Por el moho Cuando escapan Giorno nos hace La revelación Más reveladora De todas las revelaciones Resulta que el cuerpo De Bucciarati Está muerto En otras palabras Es un zombie consciente Así que no recibe El efecto del hongo Al instante Los locos Reaparecen Con un helicóptero Para acabar de una vez Con nuestros héroes Giorno y Mista Pelean con el tipo Los hongos Mientras que Bucciarati Con la mascota Con pura estrategia Giorno convierte Las balas de Mista En ramas Para luego dispararlas Contra el peliverde Y por último Giorno aplica La de Dio Para acabar con la pelea El animalito con miedo Toma de rehén Al indistinguible Idiopo Pero Bucciarati Logra golpearlo Y se escapa Por el trauma Luego de la pelea Los efectos del cuerpo Podrido y muerto De Bruno Empiezan a empeorar Ya que sus sentidos No sirven Como su vista Y oído Así que lo único Que tiene para comunicarse Es su Stan Por desgracia Tenía enfrente A Diopo Quien descubre Que conocieron A un ser Que sabe la identidad Y nombre del jefe Por miedo Lo lleva al coliseo Donde se encontraba Su contacto Quien resulta ser Ni más ni menos Que Polnareff Nuestro Stardust Crusader Observa a Bucciarati Junto con Diopo Del cual Empieza a sospechar El villano Observa la flecha Y recuerda Que hace años Conoció a la anciana Que le dio su Stan A Dio Con ello Desencadenó su Stan Y empezó Con asesinatos masivos Jotaro y Polnareff Investigando más a fondo Las flechas Intersectan a Diabolo Pero Polnareff No salió ileso De la pelea Aprovechando que no había nadie Diabolo revela Su identidad a Polnareff Con el cual aplica El salto en el tiempo Para matarlo Pero en eso El pelos parados Le clava la flecha A Chariot Pero aún así Es víctima Del King Crimson Y aquí Polnareff Muere Diabolo piensa Que ganó la batalla E iba a tomar la flecha Pero en eso Aparece un Stan Poderoso Que lo desmaya Tanto a él A nuestros héroes Y al resto De la ciudad De Roma Segundo después El grupo despierta Pero con ligeros cambios Mista está en el cuerpo De Trish Mientras que ella Está en su cuerpo Narancia Está en el cuerpo De Giorno Al igual que él Está en su cuerpo Todo esto Le parece raro Hasta que aparece La tortuga Quien revela ser Polnareff Quien también cambió Su alma Con la tortuga Polnareff Explica que todo esto Es obra de la flecha Recume La cual es una flecha Cuyo material viene De un meteorito Caído hace varios años Este material Puede ocasionar Dos tipos de cosas La primera Es una enfermedad potente Que podría matar A cualquiera Pero si sobrevive Será bendecido Con un stand Lo segundo Es que si un usuario De stand Recibe el poder De la flecha Su espíritu Digivolucionará A uno más poderoso Y perfecto Es por esa razón Que Diabolo Quiere la flecha Quiere poder Y ser el más poderoso Para que nadie lo detenga Todo este cambio De cuerpo Es obra de Chariot Recume Quien con su nuevo poder Desobedeció a Polnareff Y descontroló Todas sus habilidades Nuevas Para proteger la flecha En eso aparece Diabolo Quien revela ser Bucharati Por su stand Y entre todos Trata de quitarle La flecha a Chariot Aunque sus stand Los desobedecen El grupo alterado Decide juntarse Y evitar un posible Ataque de Diabolo Quien podría encontrarse En el cuerpo de Bruno Pero justo cuando Iban a buscarlo Ocurre un salto temporal Y Diabolo Mata a Naranja ¡No! ¡Naranja no! Giorno intenta sanar Sus heridas Pero lo hace tarde El pequeño Ya está muerto Como el cuerpo de Giorno Se vació Su alma regresa A su respectivo lugar Sin perder el tiempo Le dan un par de disparos Al cuerpo de Bucharati Para evitar que Diabolo Mate a otro Sin embargo Resulta que el alma Que estaba en el cuerpo Era Diopo Y Diabolo Se escondió En uno de nuestros héroes El grupo trata De detener a Chariot Aunque justo Giorno sospecha Que Diabolo Puede estar escondido En el cuerpo de alguien Debido a que El arma de Mista Y la muerte de Naranja Fueron prueba De que uno de ellos Tiene escondido al jefe Con su sangre Trata de contar los segundos Para evitar el salto En el tiempo Al final resulta Que el villano Estaba en el cuerpo de Mista Con el alma de Trish Al cual manipula Para llegar a la flecha Diabolo logra Alcanzar a Chariot Y encuentra su debilidad La sombra La cual es alimentada Por un núcleo de luz Atrás de la mente Sin pensarlo Golpea ese punto Para aniquilarlo Y robar la flecha Diabolo Piensa que tiene la victoria Pero Todos recuperan sus cuerpos Aunque por el lado de Bruno Su alma es liberada Y por fin puede ir al cielo Aunque antes de irse Le pide a Giorno Que cumpla su objetivo Ya que después de todo Él es el elegido Con Diabolo debilitado Giorno logra alcanzar la flecha Y se la clava A su Golden Experience Aunque por un segundo Solo le hace daño Diabolo piensa Que la flecha Solo acepta A los más fuertes Y dice ¡Ja ja! Tú eres débil Yo soy fuerte Yo soy God Y tú eres ZZZ Pero justo cuando intenta Tomar la flecha Ella misma lo rechaza Y va directo a Giorno Ya que después de todo Siente la sangre De dos seres dignos La sangre de una familia Dispuesta a derrotar A todos los males La sangre de un hombre Que jamás se rinde Y sabe que sus límites No pueden ser superados La sangre de Jonathan Joster Pero la más Y presente en este joven Es la sangre De Dio Brando Gracias a ello El stand de Giorno Di evoluciona Y anula por completo El poder de Diabolo Para realizar El golpe final Luego de esa tremenda putiza Giorno finalmente Acaba con el jefe De la mafia italiana Trish por su parte Dice que quiere ver Su cadáver Sin embargo Giorno le aclara Que ese villano Tuvo un peor destino Que la muerte Diabolo fue castigado En un bucle de muerte Donde en diferentes situaciones Recibe la muerte De diferentes formas Y ya para terminar Con todo Giorno revela A sus compañeros Que Bruno murió Polares perdió Su cuerpo y Stan Pero su alma Se quedó en la tortuga Y lo contrataron Para que sea hacker De la mafia italiana Resulta que meses atrás Se sabía que Narancia Bucciarati y Abacchio Iban a morir Y por último Con menos de dos semanas En la organización Giorno se vuelve El líder de Pashone Y cumple su objetivo Y ahora si Fin Uy manos Los yoyos Nunca traicionan Y son verdaderas Obras de arte Yoyos parte 6 Ya se estrenó Falta su segunda parte La cual traeré Si veo apoyo En este video Así que ve dejando Tu like Suscríbete al canal Con la campanita activada Ahora sin nada más Que decir Yo me despido Adiós